Tenemos un nuevo pregrado para ustedes, pero la esencia y la excelencia de la facultad se mantiene en análisis económico, enfoque cuantitativo y las fortalezas en el mercado de capitales. Todo esto lo complementamos con planeación financiera, finanzas corporativas y nuevas tendencias en la disciplina de finanzas, como lo son las inversiones alternativas y fínticos. Además, seguimos alineados con las principales certificaciones internacionales, CFA, SOA, CQF y las certificaciones nacionales, como la AMB. ¿Por qué tenemos un nuevo programa en finanzas? Para consolidar la apuesta de la facultad en la formación integral de los profesionales en finanzas, para mantener actualizados los programas de acuerdo a las nuevas tendencias profesionales y académicas, para alinear el programa con la estructura de menores y mayores de la universidad, que busca fomentar trayectorias personalizadas de aprendizaje. ¿Cuáles cursos son nuevos en el plan de estudios? Finanzas personales, programación, planeación financiera, optimización para finanzas, riesgos financieros, simulación financiera, valoración de proyectos y empresas, inversiones alternativas. Los menores te van a permitir profundizar tus intereses. Por ejemplo, formarte nuevas tendencias en la industria, en fintech, en finanzas climáticas. También puedes prepararte mejor para el CFA. También puedes escoger algunos de los menores que ofrece la línea de economía. Y también puedes explorar menores transdisciplinarios con otras facultades. La estructura de menores nos permite introducir rápidamente nuevas tendencias en la formación en finanzas y también nuevas tendencias en la frontera del conocimiento de las finanzas. ¿Qué nuevas oportunidades te brinda el pregrado en finanzas? Fortalece la formación en aspectos en los cuales ya somos reconocidos los profesionales en finanzas de la Universidad del Rosario. Análisis crítico, análisis económico, enfoque cuantitativo y su fuerte conocimiento del mercado capitales. Pero además, fortalece la formación en planeación financiera y finanzas corporativas. Y además, la estructura de menores y los nuevos cursos te permiten incursionar en nuevas temáticas en finanzas, como lo son las finanzas climáticas, fintech, criptoactivos, entre otros. Te invitamos a que conozcas el nuevo pregrado en finanzas a través de las charlas informativas, la información en la página web, los videos y toda la información que te permite identificar cuáles son las oportunidades que tienes para tu futuro profesional.